Y bueno, en medio de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, el gobierno federal publicó en la Gaceta Oficial de la Federación un acuerdo por el que dispone que las Fuerzas Armadas de manera permanente lleven a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada y complementaria en apoyo a la Guardia Nacional. Y le agradezco mucho la comunicación en videollamada a Manuel Balcázar, él es especialista en seguridad nacional e inteligencia, precisamente tiene experiencia en los tres órdenes de gobierno y también graduado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile y autor del libro La Influencia de las Maras en México y coautor del libro Profesionalismo de Inteligencia en las Américas. Gracias, Manuel Balcázar, gracias por atender nuestra llamada. Gracias a ustedes, Carolina, muy amable. Buenos días. En esta segunda etapa de incursión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, vamos primero al mensaje político. ¿Qué le advierte a usted en su experiencia este volantazo de hace 10 años el candidato Andrés Manuel López Obrador opinaba que no había que militarizar al país? Y en este momento él publica este acuerdo. ¿Qué le ha hecho para que las Fuerzas Armadas entren a realizar tareas de seguridad pública? Bien, yo creo que lo has señalado muy bien. Hace 10 años el hoy presidente era candidato. Entonces hay una brecha enorme entre un candidato, es más, la visión de un partido político y la visión de un jefe de Estado que tiene muchas presiones. Entonces, ahora, el uso del ejército para, bueno, es el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada para tareas, apoyo a tareas de seguridad pública es parte de los recursos del poder nacional. Entonces, es un poder nacional que si no está bien enfocado puede no dar los resultados que se esperan. ¿Y cuál sería el objetivo que usted ha analizado del gobierno federal actualmente para que entonces las Fuerzas Armadas apoyen estas tareas de seguridad pública? Bien, yo aquí considero que cuando el gobierno de cualquier país, un Estado Nacional, recurre a las Fuerzas Armadas es porque las demás opciones se agotaron. Y cuando te digo esto, estoy pensando en cuando se combatió a la piratería en Somalia o cuando se combate a los traficantes de marfil también en toda la zona de la África Subsahariana, donde entra el ejército porque ya no hay nadie más. Y regresándonos a México, pues podría parecer lo mismo, pero tengo la impresión que la lectura fue precipitada porque hay policías estatales, hay policías municipales. Justo hace poco más de un año se crea la Guardia Nacional y la Guardia Nacional, como cualquier otro proyecto de gobierno, necesita un tiempo de maduración para ver resultados. De otra manera, estamos forzando el desempeño natural. Entonces, pareciera que la idea es como dar un resultado. Yo creo que en materia de seguridad pública para México lo más evidente son los homicidios dolosos que no han bajado, por el contrario aumentan. Y la expectativa sería, bueno, pues cuál es el entregable político que un jefe de Estado y de gobierno puede dar porque se disminuyó la violencia. Aquí habría que ver cuál es el diagnóstico que se tiene para tomar la medida. Yo creo que el diagnóstico es el que vemos todos, todos los días. Pero dijéramos que una medida así es solo una medida temporal, extraordinaria y para otras situaciones de seguridad. De otra manera, solo conferir a las Fuerzas Armadas el apoyo a autoridades civiles en materia de seguridad pública, si no va acompañado de otra cosa, es decir, políticas públicas de desarrollo policial, políticas públicas de reinserción social, políticas públicas educativas, no tienen ningún sentido. Manuel Balcázar, ¿qué falló en el caso de la Guardia Nacional? Y falló porque, como usted lo acaba de mencionar, se aborda este acuerdo durante cinco años de apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero no hay en esos cinco años algo que acompaña a la Guardia Nacional en materia de capacitación, de desarrollo policial, de proximidad, para poder decir, en cinco años se van a retirar las Fuerzas Armadas. No hay este acompañamiento, o por lo menos no lo vemos, no lo encontramos en el mismo acuerdo. Y lo mismo pasó en el tiempo de Calderón. Salen las Fuerzas Armadas, pero no hay una estrategia, la Ley de Seguridad Nacional no pasó. No hay un andamiaje jurídico que lo acompañe, no hay un plan social. ¿Qué pasa con estas articulaciones de estrategias? Bueno, aquí yo tengo la percepción que es una respuesta política a un problema técnico. ¿A qué voy? Y me remito a 1997, en la delegación Iztapalapa, cuando la policía de la entonces Ciudad de México es sustituida por la segunda brigada de policía militar y los elementos que estaban adscritos a la delegación Iztapalapa se van a recibir instrucción en orden cerrado al campo de San Miguel de los Jagüeyes, regresan y bueno, pues vemos que sirvió como políticamente para administrar, reducir la presión, pero no ha dado un resultado significativo. Con el expresidente Calderón en 2007, hay un decreto que nunca entró en vigor, pero es importante recordarlo, porque crea la Fuerza Armada, la Fuerza Federal de Apoyo. Así se llamaba, y era un cuerpo que dependía de la Secretaría de la Defensa, orgánicamente, pero en términos de ascripción directiva del presidente de la República. Se corrige eso porque un presidente de la República no debe de tener mando operativo, y entonces queda bajo ascripción de la Sedena. El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal nunca entra en funcionamiento porque no se le da presupuesto. Eso era como el antecedente más inmediato, te hablo de 2007. En este caso del decreto de esta semana, pues yo creo que si tuviéramos que ver qué es lo que no se le dio a la Guardia Nacional, yo pienso que lo primero no se le dio tiempo, y lo segundo se manejó como un modelo centralizado, centralizado en el orden de gobierno federal, y ningún modelo de seguridad va a funcionar si no toma en cuenta a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales. Es casi imposible por la extensión del país, las características geográficas, que un solo orden de gobierno o una fuera pueda resolver todos los problemas. Entonces, en el caso de la Guardia Nacional, tengo la impresión que ese es uno de los principales limitantes, el tiempo, y en términos técnicos, dijéramos que se veían dificultades en el reclutamiento. La gente no estaba tan dispuesta a participar. Cuando se incorporó la ya desaparecida Policía Federal, también hubo algunas dificultades. Entonces, yo creo que es eso. El modelo es bueno, el modelo de Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia Nacional? Una fuerza de seguridad intermedia. O sea, recordemos que un ejército está formado de cualquier parte del mundo, bajo la doctrina de máximo uso de la fuerza. En el caso mexicano, se tienen dos planes, el plan DN-1 y DN-2, que son de uso de fuerza, y la expresión de apoyo civil es el plan DN-3, o el plan marina, para el caso de la Secretaría de Marina, y es donde son muy exitosos. Incluso en el marco del coronavirus, se vio que se aplicó el plan DN-3. El presidente lo dijo hace dos semanas, si no mal recuerdo, que se estaba aplicando plan DN-3 y plan marina. Pero en apoyo a las tareas de seguridad pública, si no hay un líder civil que esté dirigiendo, que ese líder civil tendría que ser un gobernador, un alcalde, o en su defecto, los secretarios que le asistan para la materia, y estos líderes a su vez con equipos profesionales, pues solo son manejos políticos, y no puedo evitar recordar muchos gobernadores y alcaldes que la respuesta ante la inseguridad hacia los ciudadanos es, ya pedí que venga el ejército. Sí, pero eso es solo un efecto, es temporal, no es definitivo, y es ahí donde yo creo que a nivel país estamos fallando. O sea, la clase política está fallando ahí, de cualquier partido político, no lo atribuyo exclusivamente a Morena, al PAN, al PRI, al PRD, de administraciones han ido y venido, y no hay la disposición a formar especialistas y equipos de trabajo concentrados en resolver técnicamente y de manera estructural la seguridad pública o ciudadana. No hay equipo especializado. Gracias, le agradezco mucho, Manuel Balcázar, especialista en seguridad nacional. Es un tema que va a llevar muchos años, yo le agradezco que ojalá pueda participar con nosotros con mayor frecuencia, su opinión siempre será muy valiosa. Muchas gracias. Gracias a usted, Carolina, buen día. Gracias, buenos días. Manuel Balcázar es especialista en seguridad nacional e inteligencia, y bueno, pues ahí está la disposición, sobre todo, de preparar especialistas en seguridad nacional que tengan y establezcan esta interlocución con las Fuerzas Armadas y decirles qué es lo que necesitan para poder llegar a trabajar con tareas de seguridad pública y apoyar y complementar a la Guardia Nacional, en lo que ellos también maduran este sistema policial de la Guardia Nacional para cumplir con la misión del bienestar social, sobre todo el bienestar público. ¡Gracias!